Ella me está seduciendo, ella me está bailando y yo no puedo dejar de mirar sus ojos hermosos que me hacen pecar Ella me está seduciendo, ella me está bailando y yo no puedo dejar de mirar Hey que pasa Redis, que pasa muy gente sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Un videazo porque en el día de hoy les traigo después de mucho tiempo a Pablo Chile junto a Mora Con el tema, perdóname, un tema que va para los 5 millones de visitas Un tema que me han recomendado muchos suscriptores, un tema que tiene sentimiento, un tema que tiene amor Que va a hacer que esa chica de verdad disculpe al cabrón que la engañó o al cabrón que jugó con ella Quien sabrá, antes de empezar este video quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo aquí en pantalla, anda, búscame como de Max Ready Para que no te pierdas de ninguna publicación, de ningún like y estés activo con todo lo mío Y me puedan mandar los nuevos temas de tu país, los nuevos temas del cantante favorito que tengas Y yo lo voy a estar reaccionando Así que mi gente no esperemos más y démosle play Ok, 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 espérate un poco Tú te equivocaste, tú pecaste y más encima dices que si existe un Dios que me perdone por yo hacer el mal Mujer, perdóname y parte diciendo eso, mujer, perdóname Apenas ni siquiera empieza la canción y ya dije Qué temazo, cabrón Puse en una balanza los dos junto al bien y el mal Y poco a poco hacia el mal todo se empezó a inclinar Perdóname, pero es que soy así Pensando en dinero antes de pensar en ti A breve, perdóname Pensando en dinero antes de pensar en ti Cosa que le pasa a muchos famosos Cosa que le pasa a muchas personas Esto es mundial, viejo O sea, muchas parejas terminan por el fucking dinero O quizás a este le gustó el dinero Quizás se dedicó solamente a esto que aquí Y dejó a la chica del lado Y luego vienen las disculpas y bla, bla, bla Temazo No fue que me crecí Fue que tomar de amor en dinero Convertí Perdón si te fallé Quizás no lo vi así Quizás parece Pero no te quise hacer sufrir Se dieron cuenta de eso? Algo muy importante Perdón si te fallé No quise hacerte sufrir O quizás no lo vi así Se dieron cuenta de eso? Quizás él no vio que le estaba haciendo daño Pero quizás le estaba haciendo daño O sea, es que la chica de verdad que Tiene un mundo en la cabeza Hay veces que la chica no saben Entender a los hombres O los hombres no saben entender A las chicas Lo que realmente quieren decir O sea, así somos los seres humanos Esto pasa siempre, carajo Perdón si te olvidé Y tú sigues pensando en mí Pusiste el corazón Y te lo puse a derretir Y bebé no fue que te cambié Fue que pasemos ligas mayores Se dieron cuenta de eso? Perdón si ya no Si ya no estoy enamorado de ti Eso fue lo que quiso decir, carajo Perdón si Si yo ya no ando atrás tuyo Perdón si es que ya no me gustas Si ya no me gustas, carajo O sea Perdón por eso Se puede pedir disculpas por eso, cabrón Y después dijo Bebé no fue que te fallé Fue que pase a ligas mayores Que cabrón Wow Primero le pide perdón Y luego le tira el perdón en la cara O sea ¿A qué me refiero con esto? Es que primero le pide perdón Y después Le presume Que ya se comió a este Que se comió a este Otro Y miren esto Miren esto por favor Como tú Pero mejores Como tú Pero mejores O sea Es como que le dices a una chica La que tengo ahora Es mucho Pero mucho mejor Que tú Y lo que le duele a ella Y lo que le dejas adentro Viejo Hay que pensar Que temazo, cabrón Escucho rumores Y pa' qué te voy a negar Que a tu amiga ya le hice dos goles Y esto es Puerto Rico Lila del delito Tranquilo Pablito Que hoy terminamos Con par de culitos Ando en el distrito Encima Que ese outfit Miren ese outfit viejo Me encantó Me encantó ver a Pablito Chile Ahí con Con el bolso Luis Butón De verdad Que flow que tienen estos dos Mora también Se ve increíble viejo De verdad Sin polera Ahí Latin game Carajo La única mujer Amarte Amarte Perdóname Por Que ya no me gusta Perdóname Porque me como Todo esto Tu culi Jajaja Culo blanquito Como perico Pero una porica Mami Culo blanquito Como perico Lo repito Para que Para que entiendan Un poco Culo blanquito Como perico El bicho Porque a la chilena Ya tome la chicho Y a ti te habían dicho Que yo no soy un hombre De un solo nicho Pero ten un capricho Porque a otra le doy No me gusta la switcho Mamito era una dicha Con un signo de pregunta Vestido de bicha Mira fumándose un blan En el fucking video Pa que más nada Hijo pa que más nada El humito ahí Con un blan Y a ti te habían dicho Que yo soy un hombre De un solo nicho Un hombre de un solo nicho Tu novio no tiene ficha Y tu piensas en mi Cuando ese te chichas Perdóname Si por mi culpa Tú sales a pecar Soy el culpable De que ahora Salgas a perrear Pero tú salgas Ya esa sí que me gustó Esa sí que me gustó Perdóname Porque ahora Por mi culpa Tú sales a perrear Soy el culpable Soy el fucking culpable De que ahora Seas un desastre De que ahora Ya no seas calladita Como decía Bad Bunny Sabes que tú Nunca me podrás olvidar Porque yo sueno En todas las discos Aire, tierra y mal Perdóname Pero es que soy así Pensando en dinero Antes de pensar en ti Ahora es que perdóname No fue que me crecí Fue que tu mal de amores En dinero convertí Esa está buena ¿Vieron esa respuesta? No fue que me crecí Fue que tu mal de amores En dinero convertí O sea Tu mal de amor Hizo que yo Convirtiera toda la fucking vida En dinero Pero carajo Perdón si te fallé Quizás no lo vi así Quizás parece Pero no te quise hacer sufrir Perdón si te olvidé Y tú sigues pensando en mí Pusiste el corazón Y te lo puse a derretir Sorry Game over Sorry ¿Qué más les puedo decir mi gente? Esto estuvo súper épico Para los que no conocían Esta canción Se la voy a dejar En la descripción Vayan a darle amor Por favor Y también Vayan a darle amor A mi cuenta de Instagram Vayan a seguirme En Instagram Que estará en la descripción Por favor No olviden suscribirse A mi canal Tocar la campanita De notificaciones Que te avisará Inmediatamente Cuando suba Un nuevo video Nos vemos pronto Muchas gracias Adiós Redis